Hola que tal, esta vez les traigo un video de recomendaciones, las brochas básicas y baratitas que deberías tener o por lo menos que recomiendo, que son muy económicas, que funcionan bien, que pueden sustituir incluso a brochas de alto coste y valen la pena tener en tu kit ya sea como usuario del maquillaje o como maquilladora, la verdad que te los recomiendo bastante porque las he probado tanto en mi como a lo mejor para una amiga, maquillando una amiga y bueno, por qué no recomendarlas si además son económicas y se pueden conseguir muy fácil, así que vamos a empezar, si te interesa pues te las muestro todas me gustaría también decir para mi que es bajo coste en cuanto a brochas, para mi digamos que empiezan en el rango de sobre 2€ hasta 10, 11€ para mi eso serían brochas económicas o de bajo coste, entonces sobre ese rango te voy a mostrar, te voy a ir mostrando pues mis brochas bueno, la primera brocha así económica se puede conseguir por Ebay, por Amazon también y también ya les he dedicado un review bastante completo te dejo el enlace abajo con fotografías incluso comparándola con otras brochas y es de la marca Lowell Corner que la conocí gracias a Makeup Geek y pues no me acuerdo, se me costó 3€ la brocha, algo así es una, digamos una lengua de gato chiquitita de pelo de cabra que es que tiene un pelo súper bueno de buena calidad, el mango es de madera, realmente son como para pintar, para pintar para no estar orientadas específicamente al maquillaje pero son artísticas, son de arte y van muy muy bien, esta es la, a ver el tamaño porque hay dos tamaños, la un cuarto quiero conseguir la otra, la grande que tengo esperanza que sea más o menos como la de MAC esta es la pequeñita y viene bien muchísimo para pequeñas áreas en el ojo para aplicar sombra, sobre todo para ojos chiquititos si eres maquilladora y luego te encuentras con ojos chiquititos, incluso la de MAC se te hace grandísima te recomiendo esta, tiene el tamaño ideal incluso hasta para difuminar el delineador en lápiz hacia abajo y bueno, totalmente recomendada y es una buenísima y económica opción bueno, la siguiente y es como si fuera la Lowell Corner porque también es de artística se dan cuenta que son como que parecidas las dos en cuanto a mango y demás también de la marca, es de mango de madera, de la marca Bangkok es para pintura, para pintar y bueno, tiene una selección de filamentos sintéticos bastante, bastante buenos, de buena calidad y es, yo la uso esta para labios tú sabes que las brochas las puedes usar para lo que te gusta a ti y esta la conseguí en el corte inglés a 1,50€ o 2€, viene súper bien para, porque como es recta en esta parte de aquí, viene bien para el tema labios para ir haciendo muy bien el perfil, para ir aplicando corrector incluso también hasta para aplicar corrector en la ojera en determinadas partes si estás buscando algo así, chiquito, sintético y que trabaje muy bien el mango tiene un tamaño, pues bastante, bastante cómodo pues te digo, 1,50€ por ahí en la sección de papelería del corte inglés están y si no, en cualquier papelería, busca, seguro habrá alguna, alguna marca de brochas de pintura artísticas que tendrán este tipo de brochas porque me he fijado que hay infinidades y voy a seguirles mostrando, voy a seguir adquiriendo algunas y se las voy a seguir mostrando la siguiente brocha también, de Bangkok me encanta, me encanta para delinear mira, mira que finito es y además de que los filamentos estos de aquí son, digamos, fuertes no se doblan enseguida para hacer un eyeliner, viene genial de la marca Bangkok también es la 194 no vayan a pedir brocha para labios ni brocha para delinear no, no, estas son de papelería entonces, pues simplemente pídanla por la moderación si le quieren echar un vistazo y esta para delinear para los gel eyeliner para hacer líneas si te gusta hacer determinados dibujos bueno, viene genial ¿qué me costó? 1 euro 50 2 euros genial, de verdad que se las recomiendo bastante la otra también la uso para labios y para correcciones esta es de Paysage es la número pues no tiene número pídanla como labios porque esta sí es específica de maquillaje y es para labios y tiene pues prácticamente el mismo acabado que el anterior lo que es un poco más corto y más rígido el tema del pelo la rectitud para el tema de los labios y perfilar algunas zonas correctores y demás y bueno para terminar el vídeo top 5 de brochas básicas y económicas que puedes tener seguro les voy a ir enseñando más no se crean que esto es lo único pero bueno 5 para no irnos aburriendo tanto esta de aquí es excelente de hecho voy a pedirme algún otro pedido malo lo único malo es que los pedidos mínimos de esta web de esta marca que es Scrum Brushes es de 25 dólares creo 25 libras no recuerdo muy bien y excelente pelo sintético rígido abierto suave para qué para aplicar bueno me gusta menos para corrector que para sombras en crema para sombras en crema para los paint pots para difuminarlo los los lápices para hacer las bases de ahumados en lápiz viene viene genial de verdad además que tiene un tamaño excelente porque no es ni chico ni grande o sea vienen bien para todo el tamaño de diferentes ojos de ojos pequeñitos asiáticos hasta ojo grande viene genial para trabajar la verdad que les recomiendo muchísimo esta brocha pues que cuesta 4 libras 5 libras no lo sé por ahí les dejo el enlace de todas ellas y las referencias y bueno eso es todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo que les guste esto de los top 5 de productos económicos en este caso le he tocado de las brochas y seguro que les iré haciendo más vídeos de este estilo de comentarles y recomendarles cosas y por poco dinero como pueden ver bueno muchas gracias a todas y si conoces un top 5 que me quieras compartir ahí abajo en los comentarios porfa porfa algo así que tú dices Lu tienes que probar esto porque además de que cuesta super poco precio poco dinero funciona de maravilla así que me lo escriben por ahí muchísimas gracias por seguirme por estar ahí por suscribirse al canal por enviarme comentarios por por instagram por facebook por youtube por todo muchísimas gracias chao gracias a todos Gracias.